18 explosiones en el Popocatépetl, vamos a eso. Miren, bueno, vamos a hacer el resumen de lo que ha estado sucediendo en el volcán Popocatépetl en las últimas horas. Primero que nada, bueno, pues vemos que hay 18 explosiones, esto lo reportaban en la mañana y bueno, pues según se decía, a las 10.25 de la mañana, hubo 226 exhalaciones, 335 minutos de tremor y bueno, pues también se habla de 16 explosiones menores y 2 explosiones moderadas. Pero a esto se le suman 4 explosiones más y bueno, según la Senapred, a partir de las 9 se reportan distintas explosiones importantes, 36 exhalaciones, 15 minutos de tremor y 4 explosiones registradas, una de ellas a las 9.24, otra a las 2.12, a las 2.51 y a las 2.54, según se tiene el reporte. Bueno, la más importante fue la de las 2.12 que superó los 2 kilómetros de altura, incluso se habla de hasta 4 kilómetros en algunos reportes. Bueno, el punto es que ha estado muy activo el volcán Popocatépetl y evidentemente pues preocupa la actividad que se ha ido registrando en los últimos dos meses, sobre todo, se ha manifestado con muchos minutos de tremor. En esta ocasión no es el caso, pero sí llama la atención la numerosa cantidad de explosiones que se han registrado. Por suerte, la mayoría de las explosiones han sido moderadas. Evidentemente, tenemos que estar atentos a lo que pueda estar sucediendo en las próximas horas o días. Ya veremos si esto hace que se suba el nivel del semáforo amarillo en fase 2 a semáforo amarillo en fase 3. Lo estaremos reportando de forma inmediata si es que esto se decide así. Mientras tanto, pues estaremos atentos, informando y agradecido con todos los que nos han estado enviando comentarios, que han estado muy atentos, pues diciéndonos cómo han sentido esta actividad reciente. Cualquier otro detalle, por favor, háganmelo saber en los comentarios, se los estaré leyendo todos. Y bueno, pues agradezco a toda la comunidad que se une al canal, que se suscribe, que comparte. Muchas gracias. Los veo en el resumen de la información en unos minutos más. Bueno, en la noche, a las 10 de la noche todavía. Nos vemos. Hasta luego. Chau. 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 Chau.